Eh, vale, pues vamos a ver los cambios, ¿no? Que es lo que nos interesa. No van a reworkar los tanques, porque eso es un parche y no son cambios de equilibrio. Como nerfen al DH y le quiten, yo que sé, sigilos acelerados, los voy a odiar mucho, te lo digo en serio, los voy a odiar mucho, te lo digo de verdad. Continuamos monitorizando los datos, la persona de las clases, tal, 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 sí, el feedback, no sé qué. Clases, DH, venganza. Sigilo de silencio, 4 segundos, era 5. Sigilo de silencio, CD aumentado a 90 segundos, era 60. Cycle of Binding, reduce los CD de los sigilos, 2 segundos por trigger, era 3 segundos por trigger. Raja Alma, daño reducido, 8%. Vale, básicamente, en lugar de tener 3 sigilos por pull, tienes 2 sigilos por pull, que sigue siendo una aberración. Sigue siendo más de lo que hace falta. Realmente, yo creía, yo creo que un nerfeo justo, bueno, no justo, pero que yo pensaba que haría Blizzard y que seguiría estando bien la clase, seguiría estando muy OP, es que sigilos acelerados no te dé una carga más en los sigilos de silencio y de cadena, solamente te dé una carga más en decreto elisio y en sigilos de llamas, y que los otros tengan una carga, y aún así estaría OP, porque tienes un montón de CDR con Cycle of Binding, tienes un montonazo de CDR, un montonazo. Entonces, va a seguir estando bien, va a seguir estando muy bien, va a seguir pegando un montón, no pegas con Rajar Alma, sino que pegas con los sigilos, y con los espetarazos que meten los explotidos, con los espetarazos que meten los sigilos, así que, eso, va a seguir estando muy fuerte, sinceramente, va a seguir estando muy fuerte. No, no, no se me invita a rotar cosas que no sea DH. Dury de apoyo, set de 4 piezas, ahora aumenta el daño de tu siguiente cólera o fuego estelar, 50%, era 30. Y el set de 4 piezas, el set de 2 piezas, reduce el coste de poder hasta de tu siguiente Starsus o Starfall, 30, era 15, y aumenta el daño que hace, 60%, era 40. Esto es básicamente para que no uses 2 piezas del set de Midrasil y 2 piezas del nuevo. Sigue sin ser gratis, ¿verdad? Antes era gratis, ¿cierto? Antes era que tenías una lluvia o oleada gratis. Esto no es gratis, porque cuesta 50, ¿verdad? Bueno, ahora con esto hará que quieras usar 4 piezas del set nuevo, lo cual tiene sentido. No es la versión original, pero quieres que uses... Es que no sé si sabéis, pero el pollo llevaba 2 piezas del set de Midrasil y 2 piezas de este, porque era mejor que llevar 4 del nuevo. Incluso full level. Era bastante cómico. Monge Brumaster, ¿le bajan el daño? ¿Por qué? Si no le vas a aumentar lo tanky. Efectividad del aplazar contra ataques mágicos aumentado 55%, era 45. Esfera de sanación, healing aumentado 10%. Pero da igual, tío, si el monge no es que se muera por casteo, se muere porque le entra mucho daño y ya está, y porque tienes 80.000 botones. Yo creo que lo guay del monge es la cantidad tan absurda de daño que tiene. Eres de papel, eres un... ¿Cómo se llama? Es un... Crystal Cannon, ¿se le llama eso? No me acuerdo. Tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre eso. Glass Cannon, eso, Glass Cannon. Eres un poco Glass Cannon con el monge. Eres de papel, te rompes con nada, pero pegas que flipas. Era un poco el... Bueno, lo único gracioso que tiene el monge, ¿no? Pero bueno, entiendo que quien hace que sea tanky, pero aumentando la efectividad del stagger, no creo que sea muy eficaz. De hecho, mira, seguramente Equinox ha dicho algo en Twitter de que seguramente no crea que sea suficiente. A ver qué ha dicho Equinox. ¿Por qué me están nerfeando? Actually, fuck off, man. What is this? El tío está hasta la polla. Es el único que juega monge tanque y encima se lo nerfean. Es que tócate los cojones. O sea, ¿en qué momento la gente se ha quejado de que el monge pega mucho? Es que... Cagándose lo muerto el bizo, la verdad que sí. Rogue Asa. Daño y autoataques aumentado 6%. Codegé en un error que el set de la Season 3 del asesinato hacía un poquito menos de daño del intencional. Vale, ok. Para raid, pero vamos, ¿quién le interesa a la raid? Warlock Affley. 10% a Doom Blossom, 25% a Billetane, 20% a Soul Flame y 5% a Soul Rot. Por encima de spamear 20 lluvias. No creo que sea mejor que spamear por encima de 20 lluvias. O Destro. ¿Cómo? Esto es broma, ¿verdad? Decidme que esto es broma, por favor. Decidme que esto es broma. Decidme que no es verdad que están bufando el single target del lock. Que me la pela que pegue poco en single target. Me la pela. ¿A quién le importa la raid? O sea, ¿por qué haces tuning pensando en la raid? Cuando nadie raidea. Aquí esto es Season de PvP y de Mítica Plus. A la gente le importa una mierda el tuning de raid. Porque a la gente le da igual raidear. Y los clear que se hacen son facilidades porque las raids están giganerfeadas. ¿Por qué buffas al Destro y no le nerfeas el AOE? Entiendo que quieras hacer esto, ¿vale? Porque pega con un single, pero bájale por lo menos, yo qué sé, un 10% al daño de la lluvia. ¿O qué? En fin, bueno, supongo que ahora en vez de hacer un millón y medio de overall un lock, va a hacer un millón 600. Pues nada, tío, qué pena por los locks. Qué pena. Joder, tío. Madre mía, macho, lo que tengo que leer. Water Fury. 3% más de daño plano. Vale. El set de dos piezas, desenfreno, daño y chance crítico aumentado 15%, era 12. Y set de sangre aumentado 35% por stack, era 30. Vale. ¿Mejor que el arma en Mítica Plus? No lo creo que sea suficiente para hacer que el arma sea mejor que el arma en Mítica Plus. Así que seguramente seguirá habiendo el arma en case. En raid, como os digo, es que hacer cambios de equilibrio pensando en raid, esta season no tiene mucho sentido, realmente. Y protección. No te doy desarrolladores, desarrolladores. Nuestra meta con estos cambios es reducir la muerte del Warrior por los peligros que son más probables que lo maten, como el Burst o el daño mágico. Hay algunos talentos que los Warriors tienen para combatir estas amenazas, como The Rapping Shout, o sea, el corte en área, Bolster o Battle Scarlet Veteran. Pero puede ser difícil encontrar los puntos de talento para ellos. Este punto no te lo pones nunca. El The Rapping Shout, sí, porque es el sin en 100 área. Y el Bolster era... ¿Qué era Bolster, tío? Eso sí lo llevas. ¿Bolster era lo de que tu siguiente a tronar o algo pegaba más? ¿Bolster? No. ¿Cuál era Bolster? Reducir el CD, ¿no? Era reducir el CD, ¿no? Que te baja el CD de último aliento, 60 segundos, y te da Shield Block. Son talentos ultra defensivos, pero que no vas a gastar un punto de talento en ellos. Sí, son muy buenos, pero es que no puedes gastar un punto de talento en ponerte esa mierda. Vale, entonces, ¿qué van a hacer? Para dar un poco más de flexibilidad en la build, vamos a reducir el poder de Battery Ram. ¿Batter in Ram era...? Ah, lo de que... Ah, lo de que... El cargar con escudo, que esto es buenísimo, sí. Porque pega un montón y te aumenta la velocidad de ataque, que te da un montón de regeneración de ira. Esto te llena la ira entero cuando tiras el... El... El esmato con escudo. Sí. Perdón, la carga con escudo. Y vamos a mover su daño y utilidad defensivas a habilidad de score. También vamos a aumentar su daño plano y buffar algunas opciones defensivas. A ver... 5% más de daño. Devastador, 30% más de daño. Ignorar dolor, 6% más de healing. El corte en área reducido a 75 segundos, era 90. Vale, tu pasiva de tank aumenta la estamina y la armadura 10%, era 5. Y el haste 2%, era 1. ¿Qué? Battery run ahora aumenta tu velocidad de auto... Tu daño de autoataques y velocidad 10% 20 segundos, era 20%. ¿Qué? Eh, lo del corte en área menos CD me mola mucho, eh. Buah, imagínate que le pusiesen una carga más, tío. Sería increíble. 90 segundos pero una carga más. Al... Al taunt en área. Buah, se viene peruana. Se viene peruana, chicos. Nah, es que aún así sigue siendo... Está muy por debajo del DH. Está muy por debajo. El DH tiene 2 sigilos de silencio y si es un pull grande, tiene 3 sigilos de silencio. Con lo cual da igual. Y en 2 sigilos de silencio, 2 de cadenas y 2 de fear, ya ha terminado el pull y ya no hay peligro. Con lo cual, sobra. Pero está bien lo que le han hecho a peruana. Está bien, está bien, está bien. Y el battering ram, al nerfearlo... A ver, sigue siendo muy bueno. Sigue siendo muy bueno. La velocidad de ataque te da mucha ira. ¿Pero qué haces? ¿Te quitas esto para ponerte battle scarred veteran? Ni de coña, tío. Ni de coña. Y bolster es muy malo. O sea, es bueno, yo qué sé, en una mazmorra en la que te entre mucho daño. Pero el problema de los tanques, yo creo que no lo entienden. El problema de los tanques no es que no aguanten. Porque genuinamente todos los tanques aguantan. Esta semana es 40 bolstering. Entonces es normal que los tanques se vayan al suelo al final del pull. Es normal. Porque no puede face tanquearlo. Pero el problema no es que el DH sea inmortal y los otros no. El problema es que el DH es inmortal puede solearse los pulls. Sin ayuda de los DPS y del heal. Haciendo cortes, stun y utilidad. Ese es el verdadero punto. Que el DH inutiliza el pack. Hace que sean máquinas de pegar autoataques durante 30 segundos, 40 segundos. Y encima tiene 70% de parry. El problema es cómo gestiona los pulls. No cómo aguanta. Pero... Yo creo que no lo... No lo entienden. No lo entienden. Vaya. Porque ya te digo que sí. Hombre, evidentemente, dejando que todos estén silenciados muchísimo rato, hace que el DH aguante más. Pero no es porque el DH aguante más. Es por la forma en la que tiene el DH de gestionar el pull. Que hace que aguante más. Porque tienes 70% de parry y tienes herramientas para tener a todo ceceado 40 segundos. Que sí, a ti personalmente te viene bien para aguantar más como tanque. Sí. Pero tiene consecuencias también muy notorias para lo que es el progreso de la mazmorra. ¿Me explico? ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Creo que sí. También pasa que la gente se está acostumbrando mucho a jugar DH. E igual que cuando juega sin DH, la gente se le cae la baba y no sabe hacer cortes. Cuando la gente juega DH mucho tiempo y pasa otro tanque, se le cae la baba también y se mueren. No digas mamadas, Mary Jane. Pero bueno, eso ya es algo que será para The War Within. Seguramente. Pero vale. Bueno, no cambie mucho el meta, ¿eh? Lo del destro me parece criminal. Esto me parece criminal. Te lo digo en serio. Me parece criminal. No, no tiene sentido. No digas mamadas, Mary Jane. Lo injusto es que uno tenga dos cargas de todo en control de masa y los demás solo uno. Ya. Y los Geals no tocaron nada. Nah. ¿Qué vas a tocar de los Geals? Ya neerfraron el HPS del monje de forma random y ya está. No, curioso. Curioso, la verdad. Los cambios.